Mi querida Dani, me encanta esta sección y siempre te lo he dicho y me gusta que me invites a participar contigo porque de esta manera creo que la gente nos podemos dar cuenta todas las cosas que a veces nos cegamos, a veces pasamos al lado de mucha gente que lo necesita y tú le das la oportunidad en esta sección de que toda esa gente pueda tener una segunda oportunidad. Así es, hoy especialmente estoy muy contenta de contarles esta historia, es de una persona que ustedes ya conocían, ya les habíamos presentado la historia de Edilberto y la verdad es que son buenas noticias las que les traemos, cosas increíbles que se pueden lograr gracias a estos espacios y a toda la gente hermosa que se animan y cooperan con estas causas. Ay, quiero conocer el seguimiento, por favor. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Hace algunos meses conocimos a Edilberto, un joven que sufrió un brutal asalto que le cambió la vida, pero a pesar de todo, no le robaron las ilusiones. Y de tantos machetezos que ellos me dieron, yo veo como mis dos manos se me desprenden de los brazos. Pero yo le ruego a la Virgen que por ahí habrá un ángel que le apoye a mi hijo, como él dice, que sea con uno. Yo sé que los prótesis son muy costosos, pero que sea con uno, que él pueda salir adelante. Hola a todos, es un día especial. Vamos a darle una buena noticia a Edilberto. Hola, Edilberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y Edilberto? Bien, gracias. Qué gusto saludarte. Oye, Edilberto, pues el motivo principal de la llamada era darte una noticia, una buena noticia. Edilberto, estás a 17 días de tener tu prótesis. ¿Cómo te sientes? Sí, pues la verdad ahorita estoy muy emocionado porque no me esperaba esta llamada, pues. Sí, estoy muy feliz, la verdad no sé qué decir. Sí, la verdad es que estoy muy emocionado, hasta me dio ganas de llorar. Sí, la verdad es que estoy muy emocionado, hasta me dio ganas de llorar. Sí, la verdad es que estoy muy emocionado, hasta me dio ganas de llorar. Sí, la verdad es que estoy muy emocionado, hasta me dio ganas de llorar. Sí, la verdad es que estoy muy emocionado. Bueno, volver a agarrar todo, quiero estar tocando todo, agarrar todo y tal vez, no sé, dibujar, comer yo solito otra vez, hacer cosas personales, peinarme. Quiero volver a estar tocando todo como niño pequeño, porque eso es lo que quiero, volver a sentirme productivo y ganarme las cosas para mí otra vez. Comprarme mis cosas otra vez, porque tengo muchas metas más en la vida, aparte de estas, y quiero lograrlas. Agradecido con todos y cada una de las personas que me ayudaron con sus donativos para la recaudación de mis prótesis. Agradecido con todos y cada una de las personas que me ayudaron a compartir mis videos en redes sociales para que más personas me conocieran. Agradecido también con las personas que me enviaron un mensaje de apoyo, que me hicieron sentir que ahí estaban ellos para mí. Y estoy muy agradecido con todos y cada uno de los ángeles que Dios ha puesto en mi vida. Me siento bendecido y muy agradecido con Dios y con cada uno de ustedes. Me siento muy feliz. Este logro es de todos nosotros. Gracias por ser parte de este cambio. El camino aún no termina. Sigamos uniéndonos para que el sueño de Eddie esté completo. Con imágenes de Daniela Oropesa para cada mañana, Daniela Vázquez. Daniela y yo estamos. Mira, digo, no te voy a ver, le digo, porque me haces llorar, pero creo que esta es una historia que la verdad... Daniela, no chilles porque si no ya no voy a poder hablar yo. Creo que esto es una historia, creo que al final de cuentas los que nos dedicamos a hacer esto de los medios de comunicación, estos son espacios en donde gente como Edilberto puede tener otra vez cosas simples en su vida, como agarrar un tenedor, peinarse y que Dani le diste la oportunidad junto con mucha gente de poder otra vez trabajar, de poder otra vez llevar un sustento a su casa. Creo que los que nos dedicamos a los medios de comunicación, esto es lo que nos fortalece todos los días y es por eso que estamos aquí. A lo mejor tu labor es la parte de ayudar a la gente, también hemos ayudado mucho a la parte de los animales, que también creo que Azteca ha hecho eso, desde la redacción, cada mañana, los noticieros, los espacios de TV Azteca, se dedican principalmente a eso, ayudar a la gente y eso nos gusta, de verdad que sí. Y era muy importante darle seguimiento a esta historia por toda la gente que se sumó, realmente fue algo muy increíble, cuando yo conocí a Edi hace cuatro meses, su historia me llegó a lo más profundo y dije, ay Dios, ¿cómo podemos hacerle? Porque tenemos los medios, tenemos los espacios que podemos hacer para ayudar a este joven que sin deberla ni temerla le tocó pasar por una situación así, que pudo haber sido cualquiera de nosotros, Miriam, esa es la realidad y además estas ganas que él tiene por echarle ganas, por salir adelante, por seguir viviendo, por su independencia, tiene muchos planes, entonces Edi, señora Felicidad, que me están viendo porque sé que están viendo la nota, saben que les tengo un cariño muy especial y que vamos a seguir ahí al pie del cañón. Agradecer enormemente a los de Proactible, ellos son los que se encargaron de hacer la prótesis, ellos no cobraron un solo peso por hacerla, el dinero que se recaudó fue para comprar los materiales y bueno, estamos a la mitad de este sueño, la idea es conseguir también la mano izquierda, por ahora con la derecha, él puede hacer este movimiento ya con su prótesis, está en rehabilitación para aprender a utilizarla y bueno, pues esperemos pronto, pronto traerles la nota ya completa de Edi con sus dos prótesis. Oye, y como esta historia y como este caso, sabemos que hay muchísimos casos que están allá, que tú conoces a alguien que necesita ser escuchado, que necesita estos espacios televisivos para poder alzar la voz, que a lo mejor han tocado muchas puertas y no se les ha abierto. Aquí en Cada Mañana hay esta sección que tiene Dani, que de verdad que con todo el amor y con todo el corazón, junto con un equipo, tanto de producción, camarógrafos, gente que te... Todos, Beto que editó la nota, que siempre Beto se luce con las notas, en este caso Dani que me ayudó la vez pasada fue Ángel y bueno, pues es el resultado de todo un equipo, a nosotros nos toca dar la cara, pero realmente detrás de todo lo que ven ustedes en pantalla, hay un equipo enorme que sin ellos no sería posible nada de esto. Oye, y es sensibilizar, ¿no? Porque vemos tantas cosas tan negativas en nuestro alrededor a través de las redes sociales, qué bonito que este tipo de cosas se hagan virales, qué bonito que este tipo de casos lo conozcan la gente y que las lágrimas que Daniel y yo ahorita derramamos son lágrimas de sensibilidad, de felicidad, de emoción. Yo no conozco a Edi, pero sé que muchísima gente en casa lo conoció a través de tus historias y poder sentir esa empatía que ahorita ya carecemos de los seres humanos. Y después lo vamos a invitar a que venga acá la mañana. Sí, estaría increíble para conocer. Estaría padrísimo. Si conocen una historia, si necesitan que en lo que esté en nuestras manos podamos apoyar con muchísimo gusto, la línea de WhatsApp también es para eso, para que nos escribe y con mucho gusto vamos hasta allá. Gracias, amiga. Vamos a recuperarnos nosotros mientras. Gracias. Vámonos a lo que caigan los hombres, híjole.